bien como pueden apreciar acá este es el set de arte de un dólar que me ha comprado del que he estado mencionando durante esta saga de vídeos que hice fueron aproximadamente 4 vídeos con este que estoy publicando y bueno probé los cuatro materiales que ven acá los cuatro tipos de materiales que ven acá estos son crayones de cera estos son crayones de pastel tenemos acuarela y tenemos unos plumones que son a base de agua entonces bueno he probado estos cuatro materiales y el favorito para mí ha sido la acuarela realmente la acuarela me sorprendieron no pensé que fueran a funcionar también bueno para mí me funcionaron muy bien y utilicé un papel muy diferente al escape put que estaba utilizando como pueden ver aquí el resultado de este dibujo es muy sencillo es un dibujo muy sencillo es una ilustración muy sencilla tampoco me quise volver loco creando una cosa magnífica porque trabajo bajo corto tiempo entonces tengo que aprovechar los pocos minutos que tengo libres para hacer este tipo de cosas vengo haciendo dibujos a diario vengo haciendo estos trabajos a diario para bueno compartirlo a ustedes y mostrarles qué tal son estos materiales bueno este segment me gustó muchísimo a pesar de que es muy económico de que realmente no es tan tan profesional como como uno sólo espera pero bien teniendo las técnicas las herramientas y los conocimientos para hacer arte uno puede convertir esta cosa tan sencilla en materiales muy profesionales solo es cuestión de ponerle un poco más de tiempo a los trabajos pero bien acá van a estar apareciendo los cuatro trabajitos que hice los cuatro dibujitos que hice como le dije fueron muy sencillos porque tengo muy poco tiempo para hacer estas cosas y bien más adelante les voy a estar mostrando más cosas de arte de las que voy poniendo a prueba cosas que voy a encontrar por ahí así que no se despeguen de este contenido ustedes saben lo importante que es para uno de los artistas que ustedes apoyen todo lo que hacemos acá y bueno ustedes saben ya estoy celebrando que acá en facebook somos 10.000 gente 10.000 seguidores en facebook y eso es bueno gracias a esas personas que se han seguido sumando a esta familia a esta página de arte así que gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima chau